Hoy en BioAley vamos a realizar una bomba efervescente en forma de pan de muerto. Para elaborarlo necesitamos lo siguiente. 53 gramos de bicarbonato de sodio, 25 gramos de ácido cítrico, 18 gramos de aceite de coco, 15 gotas de aroma pan de muerto, 4 gramos de polisorbato 20, mica dorado oro perla, mica perlado ocre, glitter tornasol, molde de polietileno GHW80. No olvides suscribirte y activar la campanita para ver más recetas que tenemos para ti. Primero agregamos el bicarbonato de sodio junto con el ácido cítrico, revolvemos bien y agregamos el polisorbato 20. Volvemos a mezclar todo muy bien para poder agregar el aceite de coco y volver a mezclar. Recuerda incorporar muy bien los insumos, si lo prefieres podemos usar nuestras manos para incorporar todos los ingredientes de forma correcta. Cuando nos quede una consistencia pastosa, sabremos que está lista nuestra preparación y podremos agregar nuestro aroma pan de muerto y volver a mezclar todo una vez más. Seguido agregamos la mica color ocre y mezclamos bien. Luego colocamos en el molde y aplicamos presión para que nuestra bomba quede dura. Dejamos que solidifique y pintamos con la mica color dorado oro perla para darle un toque de tostado. Y para el azúcar usamos el glitter tornasol. Y listo, tendrás tu bomba efervescente en forma de pan de muerto. Disfruta de su aroma y relaja tus pies a tus manos en este día de muertos. Recuerda suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones de recetas con BioLay. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!